El 80% del éxito consiste en presentarse, en estar ahí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Benjamín Font. Soy escritor específicamente del género narrativo. El primer libro publicado es Ni nos queríamos tanto por la editorial Palabras para Libras. Se trata de eso, ¿no? De historias, de amores cortos y tragos largos. Tuve mercadotecnia en el TEC, me gradué en el 2011. En ese entonces yo no tenía una idea de cómo mi vida iba a tomar este camino y fue hasta cinco años y me puse a ver como mi línea del tiempo, de mi profesión o mi vocación como escritor. Y justo empezó después de la muerte de mi padre. Entonces es curioso que este evento trágico haya desencadenado algo que considero ahora parte de mi vida y mi esencia como Benjamín. Ahora creo un poco más de que tengo una misión en este plano y es esa, ¿no? No morir sin haber dicho algo. Me encanta pasar tiempo en mi cuarto, de hecho creo que salgo rara vez, pero bueno, les voy a contar por qué me gusta tanto mi cuarto, que es mi espacio de trabajo. Mi padre era un melómano, súper fan de la música y me pegó el gusto por las bandas antiguas de rock. Pues siempre he escrito algo, siempre, siempre, siempre estoy escribiendo, ya sean cartas de amor, yo creo que son las primeras que todo el mundo experimenta su gusto literario a través de cartas de amor, no de confesiones o cartas de perdón. Y me gustaba cómo sonaba, ¿no? Yo trataba de que la carta que yo le entregara a una chica pues fuera diferente, que se enamorara de mí a través de las palabras. Ya después empecé a escribir ya relatos cortos y yo veía que la gente tenía muy... Bueno, le daba buena aceptación, había una bienvenida bastante cordial. Yo dije, bueno, pues si me está yendo tan bien, o sea, si veo que a la gente le gusta, pues ya voy a hacerlo como un proyecto más formal. Estaba en DEL, hoteliente empresa, y buen trabajo, pero estaba un poco hastiado del día a día y yo estaba en Twitter y vi un meme súper simple, mal hecho, creo que tenía falta su fotografía, pero decía algo que me llegó, ¿no? Era una frase muy simple que decía, no eres un árbol, si no te gusta lo que estás haciendo, pues muévete. Y ya esa misma noche fuimos a una fiesta con unos amigos y le comenté a un amigo de estos que estaba viendo y que dije, quiero renunciar, y me dice yo también. Y me dice, ¿qué onda? ¿Compramos el boleto mañana? Me dice, yo quiero ir a España a escalar, y luego yo quiero ir al mundo a escribir. Esto creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿no? Mi buró tiene un montón de billetes de todos los lugares que he podido visitar en el mundo. Incluso es de los Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, ahí tenemos por ahí de Israel también, Malasia, Singapur, mi itinerario de viaje. Entonces, es algo que me gusta cómo se ve, pero algún día ya lo pondré en un corcho. Tu obra es lo primero que tienes que hacer. A mí me tomó, hay cuentos que tienen ya más de dos años y muchos que los escribí específicamente para el libro. Entonces, ya como armar el libro bien, bien, ya todo junto lo tuve en menos de un año. Después de esto, ya buscar las editoriales, pues es rascarte con tus propias uñas, ¿no? Porque si no tienes un apellido importante, no tienes un background sólido en este ámbito, pues es muy difícil que las editoriales se acerquen a ti, ¿no? Yo lo que hice, pues meterme a las páginas de las editoriales que me gustaban, las que admiraba, o algunas nuevas también, y el teléfono de contacto, pues marcar y mandar mi obra, ¿no? Lo mandé alrededor de unas 10 y, pues, muchos te contestan que no y otros ni te contestan. Y tuve la suerte de encontrar Palabras para Libros, que es una editorial joven y ellos me dieron la confianza, el fallo positivo y fue a través de ellos que ya pude publicarme. Y ya que estás publicado, viene la promoción del libro, ¿no? Porque, pues, yo no quería que el libro solo fuera publicado, pero que no llegara al público. Entonces, yo también, yo soy mi propio agente de medios y me voy buscando fuentes y foros como escaparate que quieren apoyar al talento mexiquense o al talento mexicano y me acerco a ellos y les digo, oye, tengo este proyecto, ¿por qué no platicamos? Y así he ido moviendo el libro. Y también existe siempre como en todo lo que haces un grado de fortuna, ¿no? He tenido la suerte de toparme con celebridades en el aeropuerto y les doy mi libro y se toman una historia conmigo. Adal Ramón estudió sobre el libro. Skone, que es un rapero español de los freestylers más reconocidos en los últimos años, también tuiteó sobre el libro. Conocí a Beto Cuevas por un amigo y también me ayudó con una foto, con una historia. Entonces, a lo que voy es como, pues, bueno, ya que tengas tu libro, pues, encárgate tú mismo de vender tu proyecto, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que el que es gallo canta en todos los corrales, pero ese gallo tiene que llegar al corral, ¿no? Entonces, pues, en esta época de que todo es independiente y tú tienes que moverte, pues, tú mismo buscar tus canales y tus foros, ¿no? Ya sean revista, radio, televisión, internet, hay que hacerlo, ¿no? Ahí tienes enfrente de ti todos los jóvenes y la mayoría de las personas tenemos una computadora, un ordenador y ahí es tu herramienta más sólida y fuerte de trabajo. Básicamente, eso es todo. Este es mi cuarto, mi espacio donde yo trabajo. Quiero invitarlos nuevamente a comprar mi libro Ni nos queríamos tanto. Disponible en todas las librerías más populares del país. Gandhi, Sótano, Péndulo, Porrúa, Gómbil. Por favor, cómpranlo y que lo disfruten porque lo hice con el corazón. Es un proyecto que tiene todo mi esfuerzo y todo mi corazón y mi alma. Se quedó aquí, está plasmada en estas letras y espero que a ustedes los ayude a pasar un rato bastante, bastante ameno. Síguenme en mis redes sociales y listo, eso sería todo. Y gracias, Escaparate, por darme la oportunidad de contarles un poco de mi vida y abrirme las páginas de su revista para plasmar un poco de Benjamín ahí. ¡Pau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!